Esto nace entre la unidad del pueblo mapuche y los vecinos que no tenemos vivienda. Se podría decir el pueblo marginado, el pueblo pobre de San Martín de los Andes. Esto se va trabajando en el tiempo hasta que elaboramos un proyecto de ley que es un proyecto de ley de restitución territorial en base a derechos de pueblos originarios y la implementación de este barrio intercultural medioambientalmente sustentable. El convenio consiste en que el Estado Nacional le devuelve a la comunidad mapuche curruinca 400 hectáreas, la comunidad mapuche curruinca nos concede en carácter de uso a perpetuidad 100 hectáreas, donde va a estar emplazado este barrio que inicialmente va a dar respuesta a 250 familias. Se hizo un reconocimiento a los pueblos originarios, aparentemente la propuesta del gobierno nacional es apoyar el desarrollo de los pueblos originarios y nosotros pretendemos que eso se vaya cumpliendo a través de estos actos que son de reivindicación y reconocimiento al uso de los espacios territoriales que los pueblos originarios tenían en su momento. Cuando nosotros hablamos en el año 2005 con Néstor Kirchner, cuando él era presidente de la nación, fue allá, no tuvimos la misma situación burocrática que vivimos con estos diputados que no han llegado a ser presidentes. Pero bueno, creemos que hay problemas que tienen que ver con la burocracia, con las tensiones, diríamos, que tienen el pensar diferente, pero apelamos a la humanidad de los diputados para que entiendan que sí hay temas en los que se pueden poner de acuerdo. Nosotros tenemos entendido que hay unanimidad en cuanto a las comisiones para el tratamiento de este tema, que hay acuerdo con el proyecto y yo quiero adjudicarlo a una cuestión de tipo más burocrática que una decisión política de no tratarlo. En este sentido, es importante destacar el gesto y la actitud que tuvo la senadora Nancy Parrilli, senadora por la provincia de Neuquén, de impulsar esto, de ponérselo al hombro y llevarlo adelante. Eso se ha traducido, bueno, justamente en la media sanción que tenemos en la Cámara de Senadores. Nos falta la sanción en Cámara de Diputados y esto, bueno, ya podríamos ir implementando este proyecto tan ambicioso, que es una experiencia de relación intercultural entre el pueblo mapuche y el pueblo no mapuche en la provincia de Neuquén y San Martín de los Andes en particular.